¿Cómo se hace este postre que es súper lindo, muy rico, especial para que se la haga a tus niños? Rifle de frutilla y manjar. Lleva los siguientes ingredientes. 150 cc de crema, de este tipo de crema. No uses la crema vegetal porque te da un sabor medio raro. 200 gramos de queso crema y 300 gramos de dulce de leche. Yo utilizo este, tiene un buen sabor. Fuera de eso, vamos a usar unos 300 gramos de frutilla picada. Un medio paquete de estas galletitas, las galletitas que ustedes quieran, ¿ah? Entonces las tenemos que picar. Primero, esta crema tiene que estar refrigerada unas 3-4 horas para que pueda montar. Esta no va a montar, sino va a estar a medio punto. Yo te voy a enseñar cuál es medio punto. Y el queso crema tiene que estar blandito. Primero, tú lo vas a sacar con alta anticipación, o si no, lo metes unos segundos en el microondas. Y cómo te vas a dar cuenta, tú tomas un poquito de queso crema y sientes que está así, suave. Porque si está recién sacado el refrigerador y tú lo vas a batir, quedan unos grumos, unas pelotitas en el postre que después no las puedes sacar. La crema, la crema la vamos a batir a medio punto. ¿Qué significa eso? Que no la podemos batir a chantilly. ¿Por qué? Porque si tú la bates a punto chantilly, después sigues batiendo y se te va a cortar la crema y tu postre va a quedar malo. Entonces, a medio punto. ¿Cuándo está a medio punto? Fíjate. Yo bato y se empieza recién como a formar una rayita. En ese rato está a medio punto. Y hasta ahí deja de batir. No está firme esta crema. Ahora vamos a seguir batiendo el queso crema y le vamos a incorporar el manjar, manjar columna. Y unimos los dos. Y ahora vamos a unirlo con la crema. Y vamos a hacer nuestro postre. Puse la mezcla en una manga. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros vasitos triflé. Ponemos abajo galletitas. Las galletitas están picadas así nomás. Ahora nuestro mousse de manjar. Y ya. Las frutillas pueden ser frutillas, pueden ser duras, no pueden ser las frutas que tú quieras. Ahora viene otra capita de galletas. Y ahora viene otra copa de frutilla. Que sea bien alta esta capita. Y está listo el postre. Vio que fácil, rápido. Así que te invito a hacerlo. Ahora tienes que llevarlo y refrigerar por unas 3 horas. Para que quede un poquito más consistente el mousse. Nada más. Y ahora mismo quedaría, sincero. Vio. 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 ¡Más. Gracias por ver el video.